Minecraft, pero cada vez salto más alto. Y bueno, aquí voy a dar el primer salto. ¡Pum! Increíble primer salto, gente. Por Dios. Salto majestuoso. Épico. Mi único objetivo es conseguirme un cubo de agua para hacerme un waterdrop desde muy alto. Por cierto, ya se puede ver cómo empiezo a saltar muchísimo. Esto... Ok, igual esto ya está empezando a ser un poco peligroso. Igual voy a dejar de saltar como un tondo. ¡Auch! 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 Me lo imaginaba. ¡Ay, no! Ok, ya me decidí a una cosa y es que me voy a hacer escaleras. Ya no quiero saltar. Tengo miedo de saltar. ¿Escaleras goth? ¿Acaso vi unas escaleras goth? Oh. No hay problema. Conseguimos más madera. ¿Cómo? ¿Escalera goth? ¿Escalera goth? ¿Saben qué? Ya me aburrí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Vamos a picar hacia abajo. ¡Uh! ¡Yerro! ¡Final! Rellenamos el cubito de agua y ahora finalmente estamos listos para hacer un ultra mega waterdrop. ¡Tuki! Ok, esto es muy alto la verdad. Esto se ve que va a estar un poco complicado. Pero denle like y síganme en Twitch.